¿Cuál fue la invitación de mi hermano? Sí, así que está muy bueno. ¿Y el piso cómo fue? Estaba lindo, había un poco de tierra suelta por el viento, calculo. Estaba entretenido y había que manejar bastante, estaba bueno. Estuvo peleada con Dulzan. Bueno, parece que se fue acá en la curva del mástil. Nada, veníamos peleando con él en la punta y quedé solo. ¿Cómo anduvo el karting? No, el karting del J, la mejor inversión de este año. Tiene dos carreras. Lo pudimos encontrar a punto porque en el asfalto estábamos medio complicados en la isla. Pero bueno, acá en la tierra parece que anda bien. Bueno, ¿cómo viene el torneo? Creo que ahora quedo primero en la categoría B. Sigo primero, estaba primero. Y en la A, no sé, estaba cuarto, creo, debe estar segundo. La serie salimos primero con muy poca diferencia atrás y en la final, bueno, hicimos las 16 vueltas en un solo ritmo y cuando vi que ya les empecé a hacer la diferencia me quedé tranquilo. ¿Cómo anduvo el karting? Excelente, la verdad no me puedo quejar. Le doy las gracias a mis mecánicos, a mi viejo, al Rodri, al Emi, que siempre me están aconsejando. A todo, a todo. Bueno, ¿y cómo andamos en el campeonato? Y creo que ahora quedamos cuarto, no muy lejos de la primera posición. ¿Cómo fue? Contanos. ¿Cómo fue la largada? Difícil. El consularía Gustavo y quedé tercero. ¿Empezaste a pasar rivales o cómo fue? Sí, a pasar, a pasar. Todo lo que pude. Bueno, ¿y cómo anduvo el motor? Bien. ¿Bien? Sí, buenísimo.